Buenas noches, este es Resumen Semanal, programa de la Plataforma Virtual Neutral FM desde Los Ríos. Aquí estamos Emerson Apreu y Renzo Delgado. Vamos de inmediato a comenzar con los titulares. Renzo. Tambores de guerra parecen no extinguirse. Sudán, país africano, se desgarra. 150 mil muertos desplazados en las principales ciudades heridos y una situación de caos generalizado en el noroeste de África. Otros países están siendo afectados. Chad, Eritrea y Sudán. Boston se corona campeón de la NBA. República Dominicana disfruta teniendo al primer dominicano en un equipo campeón en la NBA. Tenemos relaciones diplomáticas con Rusia, pero el presidente Abinader fue a Suiza apoyar la paz sin condiciones, en clara alusión a las argumentaciones que esgrime Putin para detener las hostilidades. Entre microchips y reformas, el gobierno entiende que los dominicanos olvidamos que no se han resuelto los principales problemas de la ciudadanía. Inseguridad, violencia, malos manejos administrativos y, sobre todo, desesperanza. Seguimos con los titulares. Sectores favorecen unificar comienzos para bajar los costos y la abstención. Representantes de sectores políticos y civiles se mostraron ayer a favor de que las elecciones generales se realicen unificadas. Servio Tulio Castaño, de la Fundación Institucionalidad y Justicia, afirmó que la baja participación en los procesos electorales puede ser originada por la separación de las municipales de las presidenciales. Seguimos con los titulares. El PLD aplaza para julio el inicio de su congreso. El Partido de la Liberación Dominicana ha postergado el acto de apertura del décimo congreso ordinario para el domingo 7 de julio, con un acto que tendrá lugar en el pabellón de voleibol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Continuamos con los titulares. Económicas, provincias más pobladas tienen más acceso a servicios bancarios. Demanda. El Distrito Nacional Santo Domingo y Santiago poseen el 52.6% de los puntos bancarios. Los Cacaos es el único municipio sin servicio. Los Cacaos de San Cristóbal. Tres demarcaciones del país concentran la mayor cantidad de recursos y acceso a servicios financieros, como son el Distrito Nacional Santo Domingo y Santiago. Igualmente, se destaca que la población de estas tres provincias representa aproximadamente el 48.% de la población adulta total del país. Y por último, Industria Cervecera genera 51.000 empleos. La Industria Cervecera Local se ha consolidado como un motor clave de la economía. De hecho, para el 2022, esa actividad aportó 92.000 millones de pesos a la economía nacional. Dice que, según plantea la DASA, que este sector incide en la generación de más de 3.000 empleos directos y casi 48.000 puestos de trabajo indirectos a través de su impacto con la adquisición de bienes y servicios. Vamos de inmediato a comentar uno de los puntos más importantes que sigue estando caliente en la semana en la República Dominicana, como es las posiciones del gobierno con respecto a la reforma, ya sea constitucional, etc., etc., ya sea la reforma fiscal, eso es lo que se sigue planteando en el escenario económico y político nacional. Tenemos la reforma constitucional, la reforma fiscal, el pacto eléctrico y demás hierbas aromáticas, ¿verdad? La reforma constitucional en nuestro país está siendo víctima de los políticos dominicanos que en cada cierto tiempo ellos piensan que nosotros tenemos el derecho, el deber de aguantarle. Yo no entiendo cuál es el interés de los políticos al tratar de comentar acerca de esta situación. Por ejemplo, el señor presidente fue nuevamente reelecto. Al ser reelecto, él mantuvo... Así que tengo el micrófono. Bien, eso es en vivo, ¿verdad? Bien, el presidente Abinader fue reelecto. Fue reelecto con la constitución vieja, ¿verdad? Pero ahora él entiende que debe ir a la reforma, a la constitución, con el único interés de poner candado. Pero ¿poner candado a qué? Todavía él no le ha dicho eso. Eso es por una parte. Y en torno a las reformas, los impuestos, las reformas tributarias, las reformas fiscales que están tratando de orquestar. Luego del festín que tuvieron durante cuatro o cinco meses, en los cuales tiraron el gobierno por la ventana, el dinero por la ventana. Y entonces el pacto eléctrico y todo lo que viene se deriva de aquí. Realmente esperamos porque van a hacer todo lo que quieren. Van a hacer todo lo que quieren porque tienen la mayoría. Mayoría en el Senado, mayoría en la Cámara de Diputados. La opinión pública le agrada esa sencillez del presidente. El presidente es muy sencillo, muy asequible. Él está muy bien intencionado. Sí, sí, sí. Es un grupo de cosas que hace el presidente que nadie se puede resistir a sus encantos. De todo modo, lo que está planteando es una reforma constitucional y una reforma fiscal. El gobierno necesita mucho dinero para hacerle frente a tanta problemática porque ya se gastó mucho dinero y no se invirtió en capital. Y ahora te apuro de que el gobierno necesita mucho dinero para pagar la deuda externa en la cual se endeudó y para, vamos a llamar así, compensar la gran cantidad de gasto que hace el gobierno en una política de gasto corriente. Demasiada amplia. Y está buscando la manera de que cuando llegue ese momento de la discusión, el pueblo ya esté condicionado mentalmente que eso es obligatorio. Naturalmente, se puede hacer reformas, siempre hay espacio para reformas porque la calidad del gasto es lo importante. Pero también el gobierno recuperando, Renzo, miles y miles de millones de pesos en lo que son las exenciones y la fuga de impuestos que no la pagan muchos empresarios, por las razones que sean, ahí con eso ya se puede hacer una gran reforma fiscal. Bueno, seguimos entonces con el próximo punto. Es acerca de la violencia generalizada prácticamente. Iniciamos comentando lo que dice la Procuradora General de la República, Germán Brito. No podemos permitir que la impunidad continúe lacerando la vida de tantas mujeres, niños y niñas. Con ese epígrafe, comenzamos la discusión de este tema. Naturalmente, Renzo, en torno a esas violencias y actos del esnable que se están produciendo en el país, de muerte de mujeres básicamente, también debemos encuadrar o debemos comentar lo que fue un hecho lamentable, muy hecho vergonzoso y más para la iglesia, que fue la actuación o la supuesta actuación, porque eso está en proceso ya de juicio, de un pastor de los Alcarrizo, Emanuel Grullón. No, Johan Castillo. Johan Castillo, que se atrevió a violentar, a manchar, a denigrar su ética como pastor y como ser humano, violentando a varias niñas. Desde los ocho años, niñas desde los ocho años, otra de 15, otra de 17, ese pastor se dedicaba a manosear, a ponerle la mano, a hacer cosas totalmente indebidas y pecaminosas que se le pueda hacer a un ser humano, y más que son niñas que no llegan a la mayoría de edad. Bueno, las denuncias son reiteradas. Yo vi una jovencita ayer que hablaba de que ella era, es un familiar, ella es cercana al pastor, y decía que él acostumbraba a dormir en una casa, encima de la casa donde ella vivía, y que su primita y ella entendían que él era un poquito raro, que tenía algo que esconder. Y llegó un momento que él lo que hizo fue que se desnudaba delante de ella. Todas esas denuncias hacen que los dominicanos o las personas, los seres humanos, tengamos siempre un cuidado sobre los supuestos pastores, sacerdotes, personas que tienen la autoridad sobre grupos de personas, porque realmente a ellos Dios no les da derecho a que hagan eso con esos feligreses. Eso de decir que Dios les reveló, que el Espíritu Santo les ha revelado, que él tiene contacto a través de sueños, y que tiene que quedarse callado. Cuando usted vea eso en un pastor, salga corriendo, porque es lo que va a inventar con usted. Indudablemente que eso es abusar de una autoridad que da la práctica, que da la... por la prédica, pero la iglesia, tanto católica como los otros tipos de iglesias, tienen que tener mucho cuidado de cómo evalúa, cómo le da tanta autoridad a una persona para estar predicando sobre lo divino y sobre la moral y sobre la ética. Ese tipo de personas en las iglesias tienen mucho poder, mucha influencia en jovencitos, en adolescentes, y deben cuidarse para no caer en el descrédito. Otra cosa, Renzo, que pasó en esta semana fue el caso... tres casos lamentables. Así que fue el caso de la muchachita que se llama Ana Karina Ramos, que fue encontrada o pudo sobrevivir, duró tres días en una cañada en... En los... en Pedro Brán. En Pedro Brán. Luego de ser... Herida de bala. Herida, sí, por un señor que era un vigilante. Y esa muchacha prácticamente fue enormemente golpeada, atropellada, casi muerta, y ella duró tres días en una cañada, haciéndose la que estaba muerta. Pero mientras tanto estaba siendo consumida y siendo aprovechada por cientos y cientos de gusanitos. Por suerte ya está en la... en la ciudad de Vinicio Calventi y está en mejores condiciones. Está en mejores condiciones. Entonces está también en la muerte del señor... del hijo del... del presidente de Adoco. Sí. Julio César... De La Rosa. De La Rosa. Julio César de La Rosa, querido público, es un académico, un luchador. De la anticorrupción y él preside una organización desde hace muchos años. Le he estado dedicado a investigar actos de corrupción y a denunciarlo. Y tiene una persona de mucho prestigio y lamentamos lo que le ha sucedido. Fue atropellado por un vehículo a través de una venezolana que estaba manejando. Ella está detenida ahora mismo en proceso de... Incluso está siendo acusada ya Julio César de La Rosa. O sea, planteó una querella y dice que fue un homicidio. Bueno, realmente la joven lo que hizo fue, nada más y nada menos, escabullirse durante dos días, esconder el vehículo y ahora salir a entregarse a la policía. Ojalá que sus abogados sepan defenderla. Sí, porque es un caso muy lamentable. Si ella realmente... Bueno, es ella. Hay una acusación contra ella y ella fue a presentarse. Es un caso lamentable por ambas días. Porque casi siempre una persona cuando hiere a otro en un vehículo o resulta lo peor que la muerte, no significa que fue a propósito. Pero a veces la imprudencia determina mucho la culpabilidad de la persona que agredió a otro en estos accidentes. El comportamiento, por ejemplo, después de... Uno no sabe si ella estaba bajo los efectos del alcohol o de otra situación contaminante, condenable, pero realmente es un hecho lamentable que por un descuido o por una imprudencia, si ese fue el caso, haya ocurrido lo peor que la muerte de un ser humano y más de una persona tan útil a la sociedad como Julio César de la Rosa. Partiendo de esa situación que hay en Argentina, un señor de 85 años tenía originalmente una escuela de yoga y de ese tipo de prácticas orientales y resultó que la escuela no era solamente escuela, sino que él con un grupo de los dirigentes mantenía a jovencitas prostituyéndose. Eso en Argentina surgió en esta semana y él fue apresado y eso es para que se vea, se retrate qué es lo que está pasando en el mundo. En el mundo hay personas que llegan y hacen instituciones y a través de ellas comienzan a hacer prácticas que realmente no son del todo saludables. No solamente en el aspecto material, sino físicamente, sino también en el aspecto emocional. Bueno, Renzo... Hasta ahí dejamos los comentarios, ¿verdad? Seguimos entonces con la otra parte. Tenemos un... El comentario, el panorama internacional. ¿Cómo está, verdad? Exacto. Como siempre, comentábamos por aquí siempre la parte de cómo se está estabilizando o cómo siguen las incidencias de la vida cotidiana de Haití, la situación de Europa con respecto a Ucrania y lo de siempre Israel y la Franja de Gaza. Con respecto a Haití, Renzo, nombraron un nuevo jefe de policía en Haití como a partir de lo que es el consejo provisional de estabilización de la vida política haitiana y veremos qué sucede. Ya comenzaron a perseguir la banda a Barbecue, que es el jefe de una de las grandes bandas de Haití. Pero en lo que llega a la misión de Kenia, que se cumple para este lunes, se cumplen ya tres semanas de yo haber dicho que en tres semanas... Iniciaba. Iniciaba en Haití su acción de normalidad, su acción de paz, su acción de orden. Este lunes se cumple en tres semanas. Veremos si realmente es posible esa intervención y bajo qué condiciones ya en ese momento para el lunes 24. No me quiero detener mucho en Haití porque Haití es lo mismo cada semana, semana tras semana. Vamos a pasar a Ucrania y a Rusia. Rusia expresa a través de un comunicado de prensa, a través de un documento que ellos están dispuestos a la paz en Ucrania, siempre y cuando Ucrania acepte los términos. Y los términos son que todo lo que Rusia durante la guerra sea posesionado, sea de ello y que entonces Ucrania acepte esa condición y aparte no vaya en busca de una posición en la OTAN. Lo importante es que la noticia que tuvo más repercusión con respecto a Ucrania, lo que es la Unión Europea e influyó en nuestro territorio fue la conferencia de paz que ellos celebraron el fin de semana en la que participó el presidente dominicano. entonces ahí asistieron a un error de 80 dignatarios y error de 100 países pero hubieron 13 países que no firmaron ese documento. Ya sea porque Rusia no participó o porque ahí no se daban las condiciones para firmar ningún documento de apoyo a la paz. Estos países no están de acuerdo con la paz. Abinader lo firmó el documento. Pero la República Dominicana firmó a través del presidente de la República pero países como Brasil la India Brasil la India Corea del Norte China Rusia aunque no estaban participando no firmaron ese documento. Bueno el presidente dominicano lo firmó pero quiero que sepas que nosotros somos signatarios de acuerdos y tenemos relaciones diplomáticas con Rusia y no con Ucrania. O sea es lamentable que que el presidente no haya tomado en cuenta esto y que sus asistentes no le hayan documentado porque eso es algo un poquito algo extraño si algo extraño que se sale de lo diplomático él debió seguir lo diplomático él podría haber dicho no porque digo yo no porque yo no lo puedo firmar porque es un amigo como lo hicieron los otros pero donde manda capitán no manda soldado eso es lo que él entiende todo la intención del presidente de la república dominicana y como de otros países del mundo es que que se siga luchando por la paz que es lo que queremos Israel Israel háblame de Israel bueno Israel sigue el deseo de Estados Unidos de que haya una normalidad porque Israel sigue en sus buenas sigue matando gente y ahora últimamente cancelaron el jefe de seguridad de lo interior en Israel renunció pero él renunció renunció porque no estaba de acuerdo con la política de Netanyahu pero prácticamente son del mismo gobierno entonces de todos modos Renzo vamos hay un asunto aquí que también yo lo mencioné como titular Sudán hacia el abismo por la guerra también Sudán tiene una guerra civil un conato entre dos posiciones dos generales o un coronel y un general y la ciudadanía está sufriendo muchísimo porque tienen que desplazarse las dos o tres grandes ciudades de Sudán que toca el mar rojo y en la cual se están haciendo algunos arreglos algunas construcciones de puertos etcétera por parte de los Emiratos Árabes Unidos junto con Irán y Estados Unidos están influyendo en esa guerra o sea de alguna forma esa guerra está siendo alimentada por las posiciones de ellos porque en Sudán se da algo bien bonito que es hay un mercado es un mercado del oro o sea ellos producen mucho oro hay mucha riqueza mineral ese mineral entonces esa es la situación también al noroeste de África es decir que tenemos Haití tenemos a Ucrania tenemos a Israel y Israel la franja de Gaza los gazatíes y tenemos a Sudán bueno vamos a pasar hacer una pausa y venimos en breves segundos pues nos